El traje de baño Oye, el comentario no me ofendió, fue gracioso Claro, parecías una cebra Oye, era la moda, era la tendencia cuando lo ordené Le pedí a mi padre que me lo enviara desde Italia Y lo más gracioso es que no le di mi talla correctamente Y era más grande de lo que debía ser Incluso recuerdo que me dijiste que se la obsequiarías a una de tus amigas Pero terminaste usándolo Así es Le traigo su café, señor Gracias Señorita Espero que le guste El señor Keran me pidió que lo preparara Gracias, Bildán, se ve delicioso Deseo que lo disfruten Gracias, querida Bildán Oye, sigamos viendo las fotografías de esas vacaciones juntos Me encantaron, ¿hay más? Por supuesto que hay más fotografías Bien Pero debo buscarlas, aguarde un momento Deben estar en mi página Cómete eso, es para ti, comienza No sé si podré olvidar lo que sucedió hoy, Kerem Aún estoy impactada con todo esto Lo entiendo, tienes razón Pero con el tiempo lo olvidarás No te preocupes Honestamente no sé qué es lo que habría hecho de no ser por tu ayuda, Kerem Está bien, pero no exageres Oye, no, no estoy exagerando Cuando alguien tiene un problema, necesita apoyo, es obvio No importa si el problema no es grande Todos necesitamos a alguien y su apoyo Y bueno, sé que cuento contigo, eres todo para mí Yo siempre voy a apoyarte, Parla Oye, cuando estoy junto a ti me siento realmente segura Y siento que todo va a estar bien, ¿lo sabías? ¿Sabes qué siento cuando me abrazas? Siento que soy la mujer más poderosa de todo el mundo Porque sé que estoy a tu lado Y siento que no hay nada que pueda hacerme daño Sé que los problemas se resolverán Porque confío Tú has hecho muchas cosas por mí Y siempre lo recordaré Solo me queda darte las gracias por todo Gracias por estar aquí Y gracias por estar junto a mí Te quiero Muchas gracias por todo No hay de qué No hay de qué No hay de qué No hay de qué